¡Toma, Arta, Yoni! ¡Por todas las cosas malas que me habéis hecho! ¡No me he hecho malo! Hoy vais a ver la mayor venganza que pueda existir en el planeta. Hoy Ari se va a cagar por romper mi regalo de ayer. Así que empecemos. Cada vez en este vídeo las bromas van a ir yendo más, más y más. Lo primero que voy a hacer es cortarle el pelo a Ari, porque Ari queda su pelo más que a nada. Pero hay un problema, que Ari está con Arta. Vale, vamos a entrar. El baile del angelito, el angel del angelito, el angel del angelito, 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 angelito. ¡Soy un maldito angel! ¡Hola! Martina, ¿cómo estás? ¿Sabes que sé volar? A ver. Tengo alas, o sea, literalmente me han crecido alas por la mañana. Me he despertado y soy un maldito angel. Soy tu angel a la guarda. Así que si te pasa cualquier cosa, Martina, siempre estaré detrás protegiéndote. Que viene un maldito tío que te insulta. ¡Pum! Que viene una persona que no te gusta, pues ¡Pum! ¿Qué pasa? Arta estoy pensando esto. Ya, ya sé que estás llenando eso. Tú rellena eso, hombre. Que si no nos van a echar la maldita culpa por tu maldito colegio, Ari. No. Sí, porque todavía no he visto tus malditas notas. Y yo también soy tu y el angel de la guarda. Así que si suspendes... ¡Pum! 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 ¿Qué? Que te venía a decir una cosa. A ver, Ari, a ver, Ari. Tú rellena la encuesta, por favor, y haz lo que tienes que hacer. Quería pedir si pudimos abrir juntos el día 29. ¿El día 29 es el Maxi Calendario de Adviento? Porfa. El 29 es mío. No, tú a viste el otro día. Y además, tú no pintas nada. Yo solo le venía a preguntar a mi hermano si pudimos abrir juntos el día 29. No me da igual no pintar nada, pero es que el 29 justamente es mío. ¿Qué, Martina? ¿Quieres que te corte el pelo con las tijeras? ¡Oh! ¿Es verdad, bullitos? Unas tijeras. ¿Te cortamos el pelo? Sí, para abrir el regalo. ¡Ah! ¡Pum! Buen regalo. Bueno, eso están las manos, ¿no? Bueno, ya, pero es por sí, yo qué sé. Bueno, en fin, para abrir un papel necesito unas tijeras. Bueno, a lo mejor hay una caja de cartón o hay algo que tenga. ¡Oh, a lo mejor! La caja de Maxi Calendario. Bueno, que si yo traigo unas tijeras, pues, porque quiero, ¿vale? Y no te tengo que dar tampoco explicaciones. Cállate ya y capta esto porque... No te tienes el caso. No te tienes el caso. Seguro que lo captas y cuatro mil palabras más. ¡Eh, eh, eh! Déjame ver con las tijeritas que parece que estés haciendo flamenco, como tú dices, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. No hace mal de clavar las tijeras a absolutamente nadie, Martina. Es que Ari tiene que hacer una cosa un poco... del colegio, un poco... Es que lo haga ya sola, ¿no? Tiene edad para hacer las cosas ya sola. Ya las estoy haciendo, pero como tú no lo entiendes... Yo también lo hice sola, perfectamente. Sí, eso, venga. Bueno, Martina, si supiera lo que es... Vamos a la misma clase, gilipollas. Ya, pero es que eso no es una ficha de la clase. Gilipollas para gilipollas estás tú. ¿Qué? ¿Qué? No pintas nada. No pintas nada. Qué pesada con el que no pintas nada. Que me dejas decir lo que me salga de mis narices, ¿me entiendes? A ver, Martina, aquí en las situaciones vienen las siguientes. ¿Qué Ari está arriba dando un pequeño cuestionario del colegio? Un cuestionario que tú no has hecho porque no es una ficha de clase. No es eso. Vale, es un pequeño... ¡Eso, eh! ¡Ah! Cuando acabes el cuestionario, vete volando con las orejas que tienes. Y date una vuelta. O te las corto también. ¿Te corto yo la cara? Bueno, no, no puedo porque está tu hermanito que te tiene que proteger porque no te sabes defender sola. Sí, sí, me sé defender sola. Vale, vale, ya está. Chicas, por favor, por favor, por favor. Vamos a calmarnos porque yo aquí soy el ángel de la justicia, el ángel de la guardia, el ángel del mundo. El caso es que, por favor, Martina, tú te tienes que ir porque yo tengo que seguir rellenando el cuestionario con Ali. ¿Por? Por favor, sal y no creemos más problemas. Ella tiene que rellenarlo aquí. ¿En serio? Madre mía. Pues, Arta, no lo acabo de entender. No sé si tienes algún problema de cambiar de actitud, pero primero vas. Ay, te echo de menos, Martina. Ay, Martina, no sé qué. Y luego me echas de la habitación un día de... Un día de cuando... Que te calles. Un día de cuando llego. En serio, te cambias de opinión. Primero estás, ay, Martina, te echo de menos. Y luego me estás echando de la habitación. Bueno, mejor que se vaya. Sí, cuando ha llegado... Oye, que quiero, puedo entrar a los problemas. ¿Pero ves? ¿Pero es que? ¿Pero es que? ¿Pero es que? ¿Pero es que le falta vosotros desde que se ha ido? Yo lo he dicho, desde que se ha ido, es el problema. Pues es que luego era yo el satanás. Vale, tú rellena, tú rellena. A ver, que yo he echado a Martina porque básicamente tenemos que rellenar el maldito cuestionario de Ari. No he echado a Martina porque no la quiera. Pero es que Ari tiene que rellenar el maldito cuestionario y no la puedo dejar sola. Y tiene que acabarlo ya porque es que literalmente nos quedan 10 minutos para entregarlo y ya está. Pero es que no entiendo por qué se ha enfado a Martina. O sea, todo el rato se enfada, se enfada, se enfada y se enfada. Es que madre mía, tío. Uy, es que tío, Arta siempre prefiere a Ari. Y siempre me acaba echando a mí y me dice, Martina, te estás pasando, no sé qué. Siempre, siempre es como, ay, Ari, Ari. Y luego Martina, bueno, mira, me la, me la, me la pela muchísimo. Acabo de venir de dos semanas sin verme. Mucho, Martina, te echo de menos, Martina te echo de menos. Y así sí me lo demuestra, ¿no? Echándome la debilitación cuando ha estado con Ari dos semanas como si fuera una pegatina. En plan, que no se despegaba, vamos, ni debajo del agua. Y yo que llevo dos semanas sin verlo. Al principio, ay, hola Martina. Ay, te echo de menos. Sí, a quién echas tú de menos a Martina, no sé qué. Y ahora, claro, me lo demuestra echándome la de la habitación. Pues vaya. Madre mía, con este comportamiento no sé qué pretende. Y de ahí también metiéndose, metiéndose entre nosotros otra vez. Que no pincha ni corta esta, en plan, que no pinta nada. En plan, que se vaya ya de una vez, porque no se ha quedado en Laponia. Y ya está. Pero bueno, vamos a cambiar de tema porque... Bueno, ya que no he podido cortarle el pelo a Ari, pero que lo intentaré otra vez. Tengo algo preparado muy tocho todavía. Pero muy tocho. Básicamente el otro día estaba escondida en la habitación de Arte y entró Ari y mirad lo que tenía. Pues este es mi peluche favorito, pero no se lo va a esconder, ¿no? ¿No es donde? Claro, porque para mí me encanta. Vamos a usar también su peluche favorito. A ver dónde lo esconde. Ya sé dónde esconder. Lo va a esconder detrás de la ropa, pero... Así que detrás del árbol no, Ari. Madre mía, cómo ha podido caer tan bajo. De verdad, este es el peluche favorito de Ari. Madre mía, qué cosa más horriblemente fea. Te lo juro, si fuera no son normal, pero esto, tío... Vamos a arrancarlo. Arrancarlo. Y ahora vamos a quemarlo. Oye, Arte, ¿no te parece que Martina está muy rara? Pues a ver, sí, está muy rara. O sea, no sé qué le pasa. O sea, desde que tú ayer le revestaste el regalo, pues la verdad es que está un poco muy, muy, muy enfadada. A ver, pues es normal. Yo lo veo normal en verdad, pero está demasiado, demasiado rara. No, sí que es verdad, Maximus Cuatro. Que Martina de repente es como... Después de lo que pasó ayer, la verdad es que ¡pum! Ha explotado literalmente. No sé qué le pasa exactamente. No sé qué rabia interior te tiene a ti ahora mismo. Pero es que lo ha expresado conmigo también. Cuando yo no he hecho absolutamente nada, ¿sabes? Que vosotros estáis peleadas. No, que vosotros estáis peleadas, pues en vuestra cosa. Y yo lo he intentado arreglar 10.000 trillones de 6.000 millones de veces. Y ahora te da igual. No, no me da igual. Pero si te da todo igual, no vas a hacer nada. No vas a hacer nada, entonces no sé. No, que no me da. Entonces, te estoy diciendo que estamos en la cocina. Martina parece que no es por nadie, entonces no lo entiendo. No, 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 no va a fallar. Rellena el maldito cuestionario y ya está. Punto, pero... No tenés que estar conmigo para el cuestionario. No, no tengo que estar contigo, ya eres maldito. Para llenar absolutamente todas esas cosas de clase. Mechero y peluche. Combinación, fuego. vamos a quemar el peluche primero que arde en terrible sufrimiento se está quemando el culo chaval que arda que arda que arda mira 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 yo creo que esto no tiene salvación ahora va a empezar a arder voy a ponerme aquí para tapar el viento ahora va a empezar a arder y se va a chamuscar todo el peluche qué ilusión esto es una gran parte porque alguien me ha tirado en mi regalo porque no tiene un mal perder pero yo no tengo una mala venganza tengo una venganza buenísima porque arda siempre me ha enseñado que si alguien se mete contigo tú devuelves el a pero el triple hoy pobre se ha quedado sin peluche pero es en verdad me la pela tantísimo el que se mete conmigo se jode por vida para más más cuando escucharme porque la situación esta se nos está yendo de cabeza y es que creo que martina hoy va a hacer algo súper mega ultra gordo así que estamos a solamente dos días dos días de las máximo malditas campana ya sabéis que el día 31 de diciembre a las 11 de la noche hora española vamos a estar en directo celebrando el 2022 al 2023 literalmente podréis estar comiendo las malditas uvas junto a nosotros junto a toda la maldita máximos cuadrán a carguille becario el calvo yo ari martina todo el mundo a ver si no se pelean en el maldito directo imaginaos que se empiezan a mirar las uvas entre ellas sería espectacular pero bueno el caso es que os espera absolutamente todos porque va a ser el directo más épico de absolutamente todo youtube creo que va a ser súper mega ultra espectacular justamente por aquí tenéis los horarios por menos una alarma para no llegar tarde a las 11 de la noche hora española creo que va a ser el momento más épico y más especial para absolutamente toda la máximos cuadrán así que espero que no me falleis si tampoco olvideis suscriteros al martín apagalán pum 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 que es totalmente gratis porque hemos vivido absolutamente todos los días a las 8 y 40 horas españolas sin fallar jamás jamás de los jamás o sea suscribiéndonos gratis vais a tener un montón de ventajas y es decir no os vais a por el nunca todos los días a el blog diario os iréis a la familia que más rápido está creciendo de absolutamente todo el mundo de youtube españa literalmente somos como un maldito con el teatro el maldito cielo así que entrar a la maldita máximos cuad formar parte de este pedazo de familia que somos malditos millones 500 mil así que darle un pedazo de activar también la alarma a las 8 y 39 para llegar a los malditos primeros porque os voy a dar un like y un pedazo de corazón y es que no lo hagáis por mí hacedlo por esto maldito precioso y una cosa no huele a como a quemado no huele como a quemado OH MARTIA cocinada y cocinamos aquí o quitaré y acercar nada pero pero te escuchan este dinero hostias que no te vas a quemar el fuego encima de mi venganza una pregunta este no era el maldito peluche favorito de lari era como bien has dicho pero y por kiko es la esquiva o porque ella me arroyo mi regalo no te acuerdas el fuego pero para ti que quieres que haga tío se nos va a poder llevar la casa de vale vale tranquila ya tranquila pero porque le tienes que llevar el maldito peluche ari porque quiero porque puede porque me da la gana mira que claro te lo he dejado que arda en el infierno esto es una puta pirada mirar o sea lo está quemando absolutamente todo literal ari no se nos vea literalmente que se ha quemado su maldito peluche estamos muy pero que muy 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 jodidos vale máximo es una mirada como como es apago esto como como es apago esto porque literalmente como se entiende absolutamente todo esto la hemos cagado vale ari 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 vale y lo que voy a hacer es hacer así y hacer así ahora tiene que se haya apagado vale soy dios soy dios bueno sí bueno pero el peluche quiero deciros que la verdad es que el peluche ha acabado bastante pero bastante mal incluso chamuscao justamente por dios y el arco va a acabar vale yo esto lo voy a tapar como si fuera una cosa normal y creo que yo aquí no he estado pero cuando ari literalmente se entere de que martina le ha quemado su peluche aquí va a empezar la tercera gira mundial ha salido a la perfección mi plan pero ahora sólo falta hacer la trampa que definirá cómo se quedará el pelo de ari tampoco me quiero pasar porque no la quiero dejar más calva de lo que está pero bueno la cosa es que ari la puerta iré yo ahí en plan niña buena oye si en vez de abrirlo conmigo con ari lo abres tú solo para así no generar tantas peleas él aceptará seguir a ari se quedará solita haciendo su cuestionario de niña pequeña que sí que es para el coles o lo que sabe la chula y bueno y le cortaré el pelito por lo cual vamos a ejecutar nuestro plan qué pasa hola 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 es que tengo un poco de miedo porque es un poco psicópata por lo que veo hombre porque llevas con unas pedazos de tijeras ahí vale menos vale y de repente que que más peluche sabes a ver es la niña más diabólica que prácticamente conozco de tal palo de la astilla sí 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 astilla del palo y del palo y la astilla del palo y la astilla del palo de la astilla a ver martín a aquí has venido con esto mira he venido a darte un abrazo mira ah muy bien muchas gracias has venido a darme un abrazo mentira seguro que quieres otra cosa vale no voy a ir a ver vale venga ven a darme un abrazo vale pues entonces yo he pensado que podrías abrir el maxi calendario del vidrio tú pero por qué quieres que lo abra yo solito Martina no tiene sentido ya ah mi tijera vale 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 eso es tu arma de hoy no si alguien te tocara las narices pum rajador no porque yo te veo un poco de que ahora sí como la verdad no me gustaría ver en el hospital antes de decirte las marcas en la tumba ah bueno bueno está muy bien a ver Martina que has venido a decirte lo de maxi calendario el victor ole 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 vale ya está harta no estamos jugando estoy hablando pero por qué quieres que lo hablas solo ole 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 harta ya porque así no habrá peleas entre yo y yari si bueno una decisión mal madura que ella no ha tomado y yo sé que con los datos importantes en tu cabecita perdilla bueno yo me voy a mí no me vienes mal eh que te corto todo el pelo de un cuajo chaval no sé qué le pasa a Martina no tira ahí yo le estoy un buen rato abriendo el regalo vale porque es como que el aire aquí fuera está contaminado y por tu salud deberías quedarte un buen rato ahí dentro vale 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 en tu pelo vale 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 gracias Martina a ver el caso más musical es que Martina por un lado tiene la razón osea el movimiento más inteligente y no se me había ocurrido es haber maxi calendario de aviento solo que ya veis que faltan solamente 3 malditos regalos me acuerdo la buena época cuando absolutamente todo esto estaba lleno de regalos y éramos felices y ahora solamente quedan 3 regalos y ya no somos felices malditos ahhh se me que te queda aquí literalmente 29, 30 y 31 que habrá dentro de esos regalos pues ni siquiera yo lo sé así que yo creo que sí que es verdad que Martina tiene absolutamente toda la razón y es que creo que debería de abrirlo en yo solo para que ellas no se peleen porque él va a abrir absolutamente el regalo de hoy está aquí así que vamos a hacerle la pelota para que no se dé cuenta de nada hola Ari Ari hola te quería venir a pedir disculpas porque me pasa un poco y ya que he vuelto quería hacer una propuesta para también el año que viene para intentar llevarnos bien te brilla un montón el pelo lo tienes super bonito en verdad en tan poco tiempo te ha crecido muchísimo el pelo Martina que te pasa solo quería que nos lleváramos bien que ha pasado no tengo nada solo quería que nos lleváramos bien no tengo nada es un gloss que has hecho Ari que no he hecho nada solo quería empezar a llevarnos bien contigo ah ya se que te ha dicho Arda no me ha dicho nada no se Martina esta es muy rara ay solo quería arreglar las cosas pero veo que es muy difícil contigo y día 29 del maldito maxi calendario de abierto por fin por fin por fin y por fin estamos llegando al final de absolutamente esta locura que era el día 30 y el día 31 que nos vamos a abrir justamente en el directo de las máximo campanadas que ya sabéis que el día 31 a las 12 de la noche vamos a estar absolutamente toda la máximo squad en directo en mi canal haciendo las malditas máximo campanadas así que vamos a ver lo que hay en este pedazo de regalo mía yo que solo quería yo creo que solo ha tragado porque esto es esto que voy a arreglar yo las cosas lo que quiero hacer es en su pelito así que vamos allá es que me lo ha dejado me he cortado justo esto ¿esto que es? ¿esto qué es? es que es muy largo esto me he cortado un mal chaval me he hecho enseñanza en la clase y me voy a hacer aprendizaje pues la verdad es que también creo que has estado muy en acuerdo con un poco de ese pueblo ¿qué hacemos? ay pero esto que es y por qué es la última esta pregunta no tiene sentido ¿qué has hecho? nada ¿qué has hecho? nada dios mío me encanta me está acabando la maldita habitación me encanta me flipa me alucina soy el maldito 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 rey de la navidad así que vamos a abrirlo 29 voy a por ti dios soy el hombre más fuerte del mundo hostia hostia nos ha regalado un maldito gorro que me viene súper pequeño por lo cual mi pequeño timmy johnson timmy johnson vas a tener dos malditos gorros el de la navidad y el que te protege del frío pero ¿y tú por qué te tienes que proteger del frío? si tú tienes que sentir frío porque si no te descongelas como se nota que los malditos muñecos de nieve no controlan absolutamente nada ¿qué has hecho? ¿tú eres tonta? ¿eres retrasada acaso? ¿qué has hecho? ¿tú sabes lo que acabas de hacer? sí y guardarte el pelo ay bueno no lo sabía no tío ¿tú no eres normal? no no es normal tú jugaste con fuego dejándome el regalo ¿con fuego de qué? si era un regalo ya pero igualmente era mi regalo era mi regalo ¿qué haces tío? era mi regalo ya y esto es mi pelo ni que fuera menos es que de verdad no para si encima rías no te sabes que te cargas más calma bueno anda que tú que tienes menos pelo que yo si eres una rata como tú te lo dices una rata calma te voy a cortar el pelo y te vas a quedar sin de verdad eh ¿qué dices tú? tengo que cortarme el pelo a ver si porque no tiene gracia plan ni que fuera esto así bueno vale no 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 te pasa si vete a llorar con tu hermano a ver no vete a llorar tú venga tío no si tengo más pelo que tú venga también me han regalado otra maldita bola no quiero más malditas bolas tío en plan está guapa en las bolas pero quiero bolas entenderlo no me gustan las bolas papá noel papá noel de chocolate de Kinder Kinder muchos que guapo que absoluta guapa guapo bueno pues ya papá noel no existe sin dudas Maximo Squad me quedo con esto que la verdad es que está bastante bueno o sea es algo comestible pero es que muy 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 bueno ehmm ¿qué está pasando ahí? tonta este es que es tonta tío en plan cortarme el pelo ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Martina se ha pasado Y mucho Y va a haber una venganza Que vamos Ni el increíble Satanás la va a hacer Pobre Aria Pero lo que ella no sabe Es que le he robado el móvil Y que mi venganza va a ser Cargarme su móvil Eso sí que va a ser tocho de verdad Voy a coger Y se lo voy a tirar por la terraza Que se fastidie por todo lo que me ha hecho Y todo lo que me ha hecho vivir Por lo cual Vamos a ir a la terraza de arriba Le voy a mandar un mensaje Para que venga Y cuando venga ¡Bum! Tu móvil se oirá la mierda Como tú ¡Oh! Mirad el teléfono te da a Aria Vamos a escribir al ordenador de Aria Porque Aria está en su ordenador Haciendo la prueba esa De niños retrasados Como ella es Y los vamos a llamar A que vengan los dos Y cuando vengan voy a hacer Aria Despede de tu móvil Que si lo logras coger bien Y si te cae en la cabeza Y te abres la cabeza Mejor Ya les he enviado el mensaje Así que ahora ya tendrán que estar Yendo para la caseta Yo ya tengo el móvil de Aria aquí Listo para tirarlo Mira, mira Ahí está No sé, no sé No está en ningún tipo de sitio Te lo juro que estáis un móvil ¡Hola Aria! ¡Hola Aria! ¿Cuál haces con mi móvil? ¡Por todas las cosas malas que me habéis hecho! ¡Me habéis hecho! ¡Hola! ¡No! ¡Hostias! ¿Qué es eso? ¡Qué le... ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Eso, hola! Yo que tú iría Porque creo que está más roto que... Que tu corazón ¡Ara! Sí, que tu cerebro que no tiene Bueno, ya puedes ir a buscar tu móvil nueva Porque este ya estará rotísimo Bueno, sí, me lo vas a comprar tú Con tu dinero en el calendario ¡Aria! 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 Es que le has reventado el móvil ¡Qué flipas! ¡Ay, es lo peor! Vale, Ari No, 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 no te preocupes Estúpida La retrasada esa ¡Jazos! Dios, le has reventado el móvil a muerte Vale, Ari No te preocupes ¡Es tonta, tío! Vale, Ari No te preocupes Vale, vale Vale, vale No te preocupes, vale, Ari No, no te preocupes, no No es justo Ya, ya sé que no es justo La estúpida esa, claro Como ella tiene el mismo móvil que yo Ah, bueno, me suda los huevos Tú no sabes lo que me ha costado a mí conseguir este móvil Vale, Ari, escúchame Si quieres, ahora Acabo el vlog Y vamos a comprarte un nuevo teléfono Sí, claro Tan fácil, ¿no? No te preocupes Y la SIM no se ha roto No, a lo mejor le ha pasado algo Sí, pero no te preocupes Tú no sabes los datos que yo tengo en mi móvil Vale, Ari, tú no te preocupes, ¿vale? Una estúpida esa A lo mejor se lo trituro y le trituro la cara La cara, ya, 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 ya No te jode No, y encima me paras a mí, ¿no? Le tendrías que parar a tu hermana Voy ahora a hablar con Martina Y vamos a irnos tranquilamente a comprarte un nuevo teléfono ¿Vale, Ari? Así que cálmate Cálmate Me lo va a comprar, Ari, ya, pobre Dios mío, Máximo Squad Qué auténtica locura O sea, Martina le ha reventado el maldito teléfono, Ari O sea, ¡pum! Y lo ha reventado Dios, cómo salió 100% ahora mismo vamos a ir a una tienda A comprarle exactamente el mismo móvil, Ari Para que no esté triste Porque ya sabéis que el día 31 Que son las malditas Máximo Campanado O sea, pasado mañana Ponerme en los comentarios Quién va a estar en el maldito directo Justamente a esta hora Va a ser el directo más super mega ultra épico A las 11 de la noche, hora española Y yo no quiero que Ari y Martina Estén ultra super mega peleadas en el directo Por lo cual mañana vamos a intentar que sean amigas Ponerme también en los comentarios Qué creéis que debería de hacer Para que ellas vuelvan a ser amigas Así que más, pues igual Tenemos una misión muy, pero que muy importante mañana Así que nada Muchísimas gracias por ver este video Y como siempre digo Yo soy Bartai Vive al máximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!